o alicia que está muy oscura aclararla yo igual eso yo sí tengo cinco sí de arreglar la foto pero está bien feo no yo aposté hoy a mí no me voy yo estoy ahora con el vídeo youtube y mis programas de youtube no sé a los días no se puede arreglar y yo está igual que el román decirle para que te entretengan ya que no estás casando te vas a pescar un día es lo que quisiera ir a tirar tiro tengo tengo yo no me acuerdo cómo se hace con el dedo sí